La sagrada hoja de coca es considerada como Inalmama, es un regalo de la Pachamama que nos trae salud y nos acompaña en el trabajo. Desde tiempos inmemoriales, nuestros antepasados cultivaron conocimientos medicinales y rituales sobre nuestra querida hoja de coca. Nosotros somos herederos de esa sabiduría y la seguimos practicando. Compartimos toda esta gran herencia con el mundo. Ayaya Inalmama. La Cámara de Diputados les invita al seminario Leyendo la Coca. Pasado, presente y futuro de la plurinacionalidad. Evento que se desarrollará este martes 11 de enero, desde las 16 horas, en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los esperamos. Pasado, presente y futuro de la Pachamama. 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 Gracias por ver el video.